¿Quién ha visto otro? Mira, mira lo que anda, mira lo que anda. Uy. No, pero es también. A ver. ¡Ay, no, no, no! ¡Se va a picar! ¡Se va a picar! No hace nada la guapa. Bueno, Gordi, ¿por qué usted no lo muerde? Porque es el papá. El papá. A mí, yo lo he querido agarrar así. Capaz me arranca la mano. Siempre la conocieron por el iPhone. ¡Qué vergüenza! No, pero mira, corazóncito. A mí me salió aquí en TikTok para ti. Ese video. Ahí fue que te conocí. ¡Para estar en TikTok! Y viral, ¿verdad? Ni yo sabía que estaba en TikTok. Vaya, mira, ella se llama Melisa. Melisa, ella se llama Selena. ¡Ay, es la Meli! ¿Qué ritmo bailó usted? ¡Merengue, cojulito! Por ella perdí, por ella perdí. Si ella se hubiera movido, la hubiéramos ganado, pero no se movió toda tierra. No, que se movieron. Perdona, la tía es que estaba. ¡Qué hermosa la canción! Y allá salió la tía. Gracias, igualmente. No, pero esa es la canción que salió, sí era esa. Sí era esa. Está en... Está deseable. Bien raro. Fer, mira, Selena. Fer dice, qué hermosa tu pancita, dice. Ay, gracias. Ni se ve. Ah, casi no. Ni dos meses tenés. ¿Cuántos meses tenés? Dos o tres. Como va a tener dos meses. No se ven así las pancitas. Cuatro. Tiene como seis o siete, quizás. Uy, gracias, José. Gracias, mi hermano. Gracias. Cinco. Un año lo voy a tener menos. Hola. No digo. ¿A poco tenés tres meses? No, no tiene tres. ¿Cómo va a tener tres? Tres meses tenés. No, hombre. Sí, tres meses tengo. ¡Seas tontín vos! ¿Cuánto tienes, pues? Como siete o seis, supongo. Oye, Ivo. Ay, no, bicho, ustedes. Ya ahí lo dijeron, pero no es ese. ¿Tienes cuatro? Ay, déjame, vaya. Son cuatro, vaya. Vaya. Ni vos ni yo, tontín, te está diciendo en sarcasmo que desde ahí no entiende. No, 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 no. Ella no la entiendo. Yo tampoco. No, lo que pasa... Cinco meses tiene, dice Samuel. Ah, vaya, Samuel. Sí, los meses, porque hay gente que es mala, ¿me entiendes? Ah. Pero desde que lo dijeron, ella lo dijo. Ella dijo cuántos meses tengo. Bueno, pues yo ya sé cuántos. Ay, después le dicen. Ya me olvido. Chicos, miren, así nos están durmiendo para ganarnos, miren, con la Melly. Es que nosotros somos el Twins. Ay, mi pedazo. Démosle sacar, démosle sacar. Vamos, gente. Estoy parada porque... ¿Se quiere escutar ese win? Sí. Ok. Vamos, gente, dándole tac-tac a esa pantallita, gente linda. Apoyemos a Junito por Turo. Hoy sí somos dos contra dos. Chapincito, no me dejes sola. Claro, hoy sí estamos en equipo, sorry. Vamos, gente, dándole tac-tac a esa pantallita. Ya lo vamos a traer el gordo también, gordo. Bicho, sin compasión. Ustedes saben que ellos son duros. Así es. No, ya no están. Bueno, te está porque es tú. No, se está. Estamos, somos los dos. Ay, tú me cuentas. Somos dos. Sí, porque si la Selena me pone un reto, vos lo vas a cumplir. A ver, ya me voy. Vá, gente. Qué vergüenza. Qué va a decir la gente. No, a nadie no le gusta cumplir retos. La de Honduras. Punta catracha, que baile. Vaya. Que si ganamos, va a bailar punta catracha. Gente, démosle un snag y que baile punta catracha. No hacemos retos. Yo no hago retos. Vamos, mi gente. Ya te ganó. El snag. Es que va, Melisa, no le dijiste nada. Callada, se quedó. Me dice, vas a creer, ¿querés ese win? Y no se ponen nada. Te pregunté porque yo también. Si vos, si vos. Vamos a ganar. Hoy tiene, hoy tiene dos. Si vos, hoy viene. Te voy a dejar que lo va. Espérate. Escúchame. Si este fuera mi TikTok, yo también quisiera esos dos wins. Así que por eso te pregunté. O sea, ¿quién no los va a querer? Si le preguntas a ella, ¿ya los va a querer? Te bajó. Yo no. Buena. ¿Qué dijo? Nada, Julio, nada. Vaya, te voy a dar la misión. Que se los quité vos. Vaya, solo vos hablamos. A ver si es cierto. Yo no puedo. Es que la gente en mi TikTok es jaziva. Pero vamos, gente. Dándole tac tac a esa pantallita. Ayudemos a Julio a que pueda ganar esos wins. No, ahorita se des cuenta que es tuyo. No me ha hecho cierto. Hoy lo voy a aceptar. ¿Qué? Pero es que necesito yo música. Música. Sí, es que yo me activo con la música. ¿Qué es la música? La vaca, Lola, la vaca, Lola. Vamos, gente. Dándole tac tac a esa pantallita. Ami, bienvenidos. ¿Cómo se llama Tomi? Dice. Ella se llama Selena. Selena Ramírez. Vamos, gente. Dándole tac tac a esa pantallita. No permitamos que nos gane. Vamos. Quitémosle esos dos wins que ella tiene. Vamos, vamos. Dándole tac tac a esa pantallita. Dándole tac tac. No sé, la no entendía. Luna, Luna. ¿De cuál es? ¿De cuál es? ¿De cuál es? ¿De cuál es? ¿De cuál es, señora Nayel? ¿De cuál es qué? Mi gente, tres rositas nomás nos pide y ya sabe. Dice, me gusta mucho tu amiga Julito. Gracias, bendiciones, saluditos. Aquí está, se las regalo, se las mando en bandeja de plata, de oro también. Para todos los niños. Empaquetada. ¡Viva, Liza! Vamos. Vamos, gente. Dándole tac tac a esa pantallita. No nos confiemos. Si las quiere. Hay muchísimas honestas, Tania. Vamos, dándole tac tac a esa pantallita. Dándole tac tac. Dándole tac tac. Edo Hernández, creo que quiso decir. Pero ajá. Gracias por el pincel. Bendición. No, Julio, sabes. Esa te la dejó a bollo. No puedo con mucho. No, me siento. La gente, ¿qué pasó? Me tiraron dos ballenas de último. Para hacerme... Ah, pero es cuando las chavas de Julio están aquí. Tania, gracias. No, era un hombre que me dijo, hasta dijo, ¡Ay, ya va a llorar porque no me vuelve a decir! ¡Hombre, Julio! Sí, compadre. Cuidado ahí. No, niña mal pensada. Dios guarde. No va a entrar ni al reino de los sapos. Ya vas a ver. Hola, Julito y Dalí. Saludos y bendiciones desde San Luis Potosí. ¡Saluditos! ¿Dónde vive este... Vaya, está bien. Démosle tac tac, gente. La que le hicieron los quince de Rubí, San Luis Potosí. Y nosotros. Ya se vieron, Merlina. Yo pensaba que estaría en el salvador. ¿Qué es eso? No, todavía no. Merlina es una peli, creo. O no sé. Chicos, todo ahora procede. Y Lana, ¿y qué onda? Yo, guarde, no la soltaron nunca. El reino de los sapos. Este, a ver, ¿de dónde inventaste su reino? Dice, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Hola, chicos. Saluditos. Son muy divertidos. Muchísimas gracias. Vamos, gente, a darle tac tac a esa pantallita. A darle tac tac, a darle tac tac. Ay, Chaparrita. Es que ella no me entiende. Chaparrita, el reino de los sapos. Por no decirle otra cosa. Yo tampoco te entiendo. Mejor, así estamos. Julio está aquí. Kevin, estás aquí. Di algo, hijo. Di algo. Orlandito. Ahí anda Orlando. Edwin. ¿Qué pasó, Edwin, compadre? Orlandito está aquí. Edwin. ¿Qué hagas haciendo allá? Mi hermano. La última. Te dejo porque ya voy a dormir. Tengo que ir a dormir. Nada, hija. Solo es una palabra mía y nada más. No, vos no hablas así por así. La última porque ya las doctoras dicen que antes de las 10 tengo que estar acostado. Así que. ¿Cómo? ¿Cuál es el reino de los sapos? ¿Ah? ¿Cuál es el reino de los sapos? Investigá en Google. En Google no me va a aparecer, obviamente, eso. No saben tu caliche. De las guan. Samuel dice, Julito y el choco. Que se caliche porque no existe el reino de los sapos en sí. Ni el reino de los sapos, menos. Busca las películas en ciencia ficción. Vamos, mi gente. Para más, Selena sabe que hay reino de los sapos. Edwin, gracias. Ahí está, Edwin. Gracias, Edwin. Es un besito. Ya, pues ya, ya sabemos, ya sabemos, ya estuvo. Ahí, Melissa, va a hostigar. Este, Julito. Chicos, tres. Estoy interesado en tu compañera, Julito, dice el chapincito. Gracias, bendiciones, dame. Tres personas, una rosa. Estoy interesado en tu compañera, Julito. Claro, compadre, escríbame ahí. Se la mando, envío express. Usted me dice ahí y se la mandamos. Ofreciéndote, Melissa. Ansorri, está en venta. Vamos, chicos, dice el chaparrita. Vamos, vamos. Doble, 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 doble. Tenemos doble. Doble, doble, gente. Doble, doble, doble. Que todo es doble. Estoy con los meros duros, youtuber de cuatro cabichos. Uy, la mirave, por tu culpa. Dice, son divertidos los dos saludos desde Costa Rica. Muchísimas gracias. Vamos a ir quedándole a la casa de esa pantallita.